Es mentira que hay 3.000 taxistas con licencia suspendida, eso es un número que ellos sacaron para tratar de crear una impresión, eso es totalmente erróneo, no hay 3.000 taxistas comiéndose luces en esta ciudad, o sea, ellos están inventando, y número 3, esta no es una industria dominicana, esta es una industria mexicana, ecuatoriana, colombiana, de todas las nacionalidades, los choferes no son dominicanos solamente, ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir a defender una situación cuando hay padres todavía llorando a sus hijos por choferes que no merecen tener una licencia? Tú te comes una luz, a ti te deben de suspender la licencia y darte la multa más alta que te puedan dar, ahí es donde nosotros estamos, nosotros estamos con la ley, ahora sí nosotros protestamos los abusos, nadie defiende a estos taxistas, y nadie defiende a esta industria como lo defiende la Federación de Taxistas, y ustedes lo saben, porque ustedes me ven a mí siempre en televisión cuando abusan de un chofer, cuando matan a un chofer dando recompensa por un chofer, trabajando con la policía para asegurar que no haya abuso, mira, hemos llegado a un acuerdo con la policía de la ciudad de Nueva York, que esto lo vamos a anunciar en unas dos o tres semanas, donde van a haber choferes que le van a dar un carnet de la policía, para que ellos fueran trabajar más unidos a la policía, para que no le den tantos tickets, nosotros hemos logrado que quiten esas multas innecesarias que se le dan a los choferes, pero nosotros lo hacemos en una mesa, tratando de crear conciencia con las autoridades y dejarles saber por qué las leyes que ellos tienen no son válidas o son difíciles para la industria, pero un grupo de gente que se organizan a las ocho de la mañana y ya a las doce del día, tienen una organización hecha, eso está súper mal hecho, y llamándole a ustedes para conseguir el apoyo de ustedes, también da vergüenza, estos protestos no van, y yo les pido a los choferes que no pierdan su tiempo, y aquellos que van son los violadores, los que se comen las luces, los que cometen violaciones, y entonces lloran porque les pegan multas. Mira, nosotros podemos hacer una protesta con los taxistas, porque si bajó la gasolina, ¿por qué el pasaje sigue igual? Bien, ya. ¿Tú sabes qué? Porque cuando la gasolina estaba alta, estaban perdiendo, ahora están empatando. ¡Miren la gasolina! Y cuando vuelva a subir, y cuando vuelva a subir, vuelva a subir, entonces vuelven a perder, o sea, que esto es un sub y baja. Mira, si la suben otra vez, no me vamos a pagar, pero... Mira, bueno, Fernando Marteo, y la Marina, ya, ¿por cuándo...? La Marina, la Marina abre en mayo. ¡Ja, ja, ja, ja! Estamos trabajando con usted, y estamos trabajando con usted. Y a todos los taxistas le vamos a dar una juca. ¡Ja, ja, 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 ja! Fernando, dame a los papacitos. Gracias, gracias. Gracias, Juan. Bueno, señores, yo le pido a los choferes que no vayan a esta protesta. Es una protesta inútil, es una protesta en el lugar equivocado, y es una protesta en contra de las personas que han perdido sus hijos, sus esposas, su mamá, su papá, a través de taxistas negligentes. Ustedes no son negligentes, así que no vayan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video